Ready for the Neighborhood de Santiago Llegué a una esquina, me junté con unos vagos Mientras estrechábamos la mano y nos presentamos Tuve el gusto de conocer a un gangsta dominicano Locos por un par de toques Sobre la mesa asesinos de pokers Sino de artistas animando el bloque Pensadores viajando en el mismo coche Welcome al hiccup, inmigrantes de la noche Desde el balcón de Tom disfrutando la situación Mucho free pro estar reventando la habitación Arcano dice salud, pero mucho pisco y ron Whatsapp nigga, esto se trata solo de unión Disfruta de la carne a la parrilla Del caliente sol que brilla Bailo guayno hasta que rompan mis rodillas Mira a donde llegamos después de miles de millas Poniendo bombas en bomba, apagamos tus bombillas